Abuelito Beto, todo lo que ha pasado en tu corazón de mí, lo dará a mi corazón para ti. Que se llama Amigo Fiel, tocando la canción Música Maestro. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de mi lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de mi lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos de mi lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos de mi lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel.